Señores, muy buenas tardes con ustedes, su amigo y su hermano de siempre, Miguel Producion, como siempre, haciendo un sacrificio sobrehumano para llevarle lo mejor de lo mejor, lo que el público pide. Por primera vez junto, Papujo y mi hermano Mutombo, junto por primera vez, son leyendas. Ay, 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 claro, claro, igual. ¿Cómo se siente, hermano mío? Cada cual tiene su micrófono. No, me siento contento, feliz, de estar aquí con ustedes. Y ver a mi hermano Papujo haciendo esas narraciones, que tiene un gran carisma. Un hombre que la gente sabe que él dice lo que hay porque él la vivió. Y entonces yo soy seguidor de esos tigres que son bacanos, porque en realidad, aunque fue una vida que no era una vida de Dios, pero cuando todo el que estuvimos en la calle nos gustó la bacatería y nos gustó el tigreaje. Entonces, yo no vivo el tigreaje, pero admiro la gente que han podido sobrevivir. ¿Sabes lo que es sobrevivir? Sobrevivir a Dani, sobrevivir a Díaz Pérez, y sobrevivir a ese problema que ellos hicieron allá en San Cristóbal, que quemaron un sinnúmero de gente junto al demente Felo Lajate y Kiko Naval. Es fácil. Eso es, tú tienes que ser, y que él te vive y ellos están muertos. Es un honor estar aquí, y más que Papujo, un hombre que teme al Señor y ahora sirve al Señor. Es una bendición. Papujo, ¿qué te ha visto en las redes del hermano Mutomo? ¿Qué te ha gustado de él? Bueno, la realidad, la verdad, que eso es lo que me ha gustado de él. Las cosas como son, eso es lo que me ha gustado. Gracias, gracias. Eso, por lo menos, eso es efectivo. ¿Entiendes? La verdad prospera en todas partes, en todas partes. ¿Entiendes? Así que la gente no tiene, por lo menos, un concepto negativo, sino un concepto positivo. Gloria al Señor. Así es. Barón, comencemos con usted. Vamos a hablar de la cárcel. ¿Qué vivencia usted tuvo en la cárcel? ¿Qué oyó usted de algunos personajes, tantos personajes que hay? ¿A quién usted más se la da? De tantos personajes lamentados. Por ejemplo, Luquita Teni, Peculiar, Alberto, Levi Gualey, parte de Barón. Bueno, honestamente, yo siempre me he condivido a hablar de Peculiar. Ok. En el sentido, porque ya él es cristiano. Y yo tuve una vivencia con él, porque yo tuve la victoria cuando él era control. Yo vivía en la pentecostal cuando Jaivita era el segundo. Pero yo tuve una vivencia con él, que a mí me dio mucha cuerda cuando él fue detallado al Quince de Azoa. Porque como tú le fuiste a controlar la victoria, y ahora era el Quince de Azoa, en una situación que en ese momento quien estaba controlando era Majatica, y uno que le llaman Narciso, no sé si está vivo. Me dijeron que Majatica lo mataron. Majatica es el que vocea, Dani, Dani, ese es el papu. Sí, te lo miras, Catanga lo miras, algo por ahí, sí. Sí, sí, lo miras. Él era zurdo, ellos eran los que sabían él, en ese momento sabía él, y Narciso, que también era zurdo, un blanquito, Narciso. Yo quemaba ese. Ese, Narciso. Bueno, eso, esos dos, cuando Peculiar llegó allá, detallado, junto con uno que le llaman Pilón, el difunto Pilón, que lo mataban ahí del 27, que era de los Pepes. Sí, Pilón, con pinche calitín. Ellos los dos entraron a la celda donde yo vivía, y cuando esos peces dijeron, ¿dónde está Peculiar y Pilón? Los gritos le llegaban a Pilón al cielo. Y yo les dije delante del pan amigo, con el cuchillo en la mano que estaba, un amigo mío que le llaman Mimilo, familia de Juan Andrés, un tiguerón de allá de Gualegi, que Levi lo menciona, Juan Andrés, que estaba a 30 ese, Mimilo y yo estaban ahí, yo les dije con el cuchillo en la mano, ¿y tú no eres un tiguerón que mata a esta policía en la calle? Y aquí está llorando. Porque en la cárcel de 15 años son incómodas. Cuando dijeron, ¿dónde está Peculiar? Ellos se querían meter los dos en una caja, porque eran chiquitos, y los salgan para afuera, y los sacaban para afuera. Oye, estaban preguntando por ellos, era para sacarlo para afuera, y los sacaron. Los peces estaban quillados, porque ellos habían abusado de ellos cuando estaban allá en la Victoria. Ok. ¿Entiendes? Eh, eh, Luikita Teni. Bacano. ¿Tiguerón que lo de Luikita Teni no era pelearlo? Luikita Teni era Bucase en su cuarto, siempre ha sido así. Bucase en su cuarto. Si Luikita Teni puede estar en cualquier sitio, que esté en todos los tiguerones de todos los barrios, y él está tranquilo, y nadie se mete con él, lo de Bucase en su cuarto, ese tipo lo de él sobrevivir. Lo de él papeleta, pensar en papeleta. Ahora Alberto, ya tú sabes, la gente conoce la historia de Alberto. Alberto es un tipo de mantener el orden. Pero dice Engie, Pacojo, que Luikita Teni le daba cuarto a los tiguerones, no a los infelices, para tenerlos a su favor. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a ese hermano mío, ya que son los dos tuyos? Eh, él le daba tanto al tigre, como al que no tigre, tigre. ¿Al pariguayo? Sí, que le daba, porque Luikita Teni era así visual, a cualquiera le servía, él no cogía eso, ¿tú me entiendes cómo? Desde que era él, él tenía un grupito de menores que eran acelerados totalmente, todo el tiempo, ¿tú me entiendes cómo era? Bueno, porque yo en una entrevista yo hablaba respecto a él, pero él, ¿tú me entiendes? No, no era una persona abusiva, una persona que siempre no le gustaba eso. Bien, la cosa que iba, por lo menos, mal, es más tiempo, es más como dice el colega aquí, que él, un día, nos debe buscar dinero. Bien, esa era Luikita Teni. Papu, entonces, tú me dijiste un contenido, que no salió todavía, me hablaste de los cuchilleros, cuando una gente puede salir con otro, explíquese al público. Hay goceadores que no salen, peleando a la trompada, pero un trompón de suerte, le puede caer y noquear al verduco, porque yo he visto eso. A Mike Tyson, ¿qué es lo que yo? Un tal duro, aquel que no salía con Mike Tyson, le salió un reto, un gancho que le dio y cayó, y más nunca, cuando se quiso levantar, le remató y perdió Mike Tyson. Así es el cuchillero, cuando, por lo menos, dos gallos, con los dos gallos empuelados, los dos, peleando, que es, por lo menos, estilita, porque hay gallos que son estilitas peleando, pues claro, hay gallos que son finos, claro, son finos peleando. Y todo el mundo va para puesta a ese gallo, que cuando viene a ver un espuelazo de suerte al otro, va, cae, el estilita trae, es así, es la suerte, es la suerte. Ahí no hay que, dos hombres peleando, ahora lo que hay que tener es valor, valor es lo que hay que tener. Si tú no tienes valor para pelear, tú mejor evita eso. Pero que después que tú te enfrentaste con un cuchillo en la mano, con otro, con el otro cuchillo en su mano, tiene que pelear. ¿Usted cuál tiene la ventaja, el que tiene el machete o un cuchillo? Bueno, el que tiene el machete, tiene que pelear afuera. Ajá, claro. Explique eso bien. Claro, sí, no puede pelear adentro, el que tiene el cuchillo es adentro que tiene que pelear. Pero el que sabe manipular un machete, me puede entrar, porque si entra, le va a llevar un brazo, y si se agacha, le va a llevar un pie. Tiene que estar en el tambale, va manipuleando, ahí, ahí, y si el que tiene el machete no sabe pelear con un machete, porque hay que saber pelear con un machete. Hay que saber. Nuestro mundo no sabe pelear con machete. Son incómodos los machetes. Tiene que mantener la distancia, el que tiene el cuchillo. Y si lo dejo entrar, dime, le va a formigar adentro, igual que un bolseador, largo, más o menos este. Mira, ella fuera con el ya que me tiene que mantener. El ya. No déjalo entrar. No déjalo entrar todo el tiempo con el ya. Y cuando tú ves que vienes para dentro, me te le di una vela. El reto. El reto. Ya hay reto. Ya hay reto. Se va a mantener a distancia, es a distancia, porque si lo dejaste entrar, te va a formigar con gancho y izquierda. Van, van, van a dentro. ¿Cuál coño? Maltazo era el que le daban a Isabel. Gancho y yo por el culo. Ya. Entonces, se parece entonces un bolseador a un cuchillero. Explica eso, barón. No, porque tú sabes que él te está poniendo una comparación, una comparación de que hay personas. Por lo menos, imagínate, un hombre guapo de seis pies y un hombre guapo de cinco pies. ¿Quién lleva la ventaja? ¿Quién lleva la ventaja? El de seis pies. El de seis pies. Porque tiene mal cáncer y también es guapo también. Claro, porque mantiene la dificultad. ¿Me entiendes? Entonces, el chiquito, para poderle llegar al grande, él tiene que entrar, tiene que penetrar. Tiene que penetrar. Entonces, el grande lo que lo va a mantener a distancia, ¿me entiendes? Porque sabe que es un hombre guapo y no lo puedes entrar si entonces murió. Amén. Entonces, utiliza la ventaja. El que no sabe pelear machete, el que no sabe pelear machete, el loco es cholo. Por eso, él tuvo su cosa ya, su historia. Porque él sabía pelear machete. Y se movía, él no se quedaba tan. Explique eso bien. Cholo se movía dando pasos. Se movía. Ah, cholo lo vi yo peleando con cinco el solo. Claro. Con cinco el solo. Con cinco el solo y tirarle a los cinco. Se habla mucho de eso. ¿Y de un machete que tiene? Vamos por partes. Se habla mucho de eso. De que una gente pelea con una celetera, que otro peleó con diez, que otro peleó con quince. Y siempre sale gente con su razón y su derecho a desmentir eso. ¿Qué desierto tiene eso realmente? Si alguna gente peleó con tres, con cuatro, con cinco, un solo y una sola gente. Mira, yo vi, yo vi en una ocasión al loco cholo que entró por los pasillos. Allí en el quince de la zona, la segunda, de abajo. Entró por los pasillos y eso estaba lleno de presos. Todo el mundo con su cuchillo. Y él, desde el patio, se embaló con el cuchillo. Él tiene un cuchillo y un coleta. Y se embaló desde el patio. Cuando cogió el pasillo, todos ellos estaban decocotando. Y subieron por la segunda porque se podía correr y subir por un escalón y por otro lado, por la segunda. Y se estaban decocotando corriendo. Y le dejan el pasillo él solo. ¿Quién en el quince? Eso lo vi yo en el quinceazo. Y el plantado en el patio, él solo, peleó con Culebrón, con El Topo, con... Hay un par amigo por ahí, el de Buenísimo Amigo. Él me fue el número a mí mismo. Él tiene ese pietro, el cuchillo, que le dio un tiro. Él peleó como con cinco o seis fue que él peleó del patio. Que ahí fue que salió Pablito Cuarenta con un machetón rojo. Y se unió a Pablito metiendo sillas y Cholo llevándola así y moviendo. Cholo se movía desde allá que ahí. Y así al mismo tiempo le tiraba todita, todita. ¡Pero rápido! Con cuchillo y el machete. No le pudieron regar, no le pudieron regar. ¿No es para machín? Claro. ¿Cómo que son? Explica eso. Que tiran ese machete así y para allá y para acá. Se mueven como una culebra. Claro, se mueven como una culebra. ¿Y quién le va a entrar? Dime. No se le veía el machete. ¿Qué luego se atreve a echarle con un cuchillito de eso? Si por donde quiera, si le da el cuchillo por donde quiera, por donde quiera, lo que deja, es un carnicero. Y el que sabe pelear machete. Bueno, te digo que hay que saber pelear machete. No es que el mundo que sabe pelear. ¿Más algo que la teca se me va a pelear? ¿Real? Y daba cinturón, creo que negro, marrón, de arte marcial. ¿Y cómo no va a saber pelear? Él desarmado, tú armado con un alma blanca y él te desarmaba. Porque sabía. Es lo que dicen que fue que le faltó valor. Es lo que le faltó valor. Exacto. Porque le hizo una exhibición. Claro. O sea, ya le hizo una exhibición. Y después peleó con uno nuevo que llegó, que era también de arte marcial. Y hicieron una exhibición y pelearon los dos. Y ninguno de los dos se podían hacer nada. Claro. Ninguno de los dos se podían hacer nada. Y eso era pata y pata y bloqueando y todo. Pero fue cuando llegó la hora cero de la muerte. Que ellos vi en ese penal virado. Matica para que el que tenga. Sí, como dice uno que hace contenido de redes sociales. Sí, sí. Vamos a decir Pitimicina. Vamos a decir Pitimicina. Sí, sí. Dice Pitimicina que si ellos hubieran parado, no se sabe si estuvieran peleando todavía. Si no dejan a Dani solo. No. Porque tú no eres Marco el Karateca. Ahí viste de parada a pelear. Y él era encargado de la seguridad de Dani. Allá él era encargado. Marco el Karateca. Cuando vino esa chiquita fue lo fuerte. Ah, claro. Cuando se presenta la verdad, mi hermano. Sí, fue la verdad. La verdad es de verdad. Se presenta la verdad, nada más los que son sádicos. Que tienen una mente criminal. Son los que no lloran en los momentos así. Mira cuántas puñadas le dieron a Dani. 97 puñadas le propinieron a Dani. Aparte, porque él mismo se apuñalió. Porque porque dice que Bocachula le... Él le dijo a Bocachula, apuñame, dame para que te puedan salvar. Y Bocachula le dijo que no. Y él mismo se apuñalió. ¿Bocachula? Sí. Y él mismo se apuñalió. Y Bocachula mismo me lo cuenta a mí. ¿Entiendes? No digo que no, que Bocachula. Mentira. Bocachula no lo apuñaló. Pero Bocachula era de la cañita, ¿verdad? Sí, de la cañita. Era de la cañita. Yo lo... Hace mucho que no, pero yo lo... Cada vez que yo voy a la cañita, yo lo voy a él. ¿Tu parecer de Robert Papeleta? De Robert Papeleta. Cuando uno... Yo estuve allá en la Victoria. Ok. Cuando el motín de... Donde mataban a William en la cabra, en la cancha. Él controlaba a la ca. Sí. Y cuando... Llegaron las negociaciones que estaban soltando presos. Ok. Yo tuve que pagar un menudo para que... Para ver si me soltaban en esa vuelta, porque habían soltado muchos presos. Entonces ahí fue que la delincuencia se disparó. Más de lo normal que estaba, porque en menos de tres días ya habían como cuatro asesinatos. Y ahí es que suena Robert Papeleta, que asesina a ese tipo importante. Ahí fue que eso no, Pilón ya había matado a un sargento, ¿de qué salió? ¿Pilón? Pilón, el de los PSP. Y todo eso era noticia de último minuto. Entonces, en la noticia salían la gente cuando la entrevistaban, diciendo, No, después que soltaron esos presos que soltaron de la Victoria, es que se ha disparado la delincuencia en menos de una semana. Entonces ahí fue que se calentó el soltar a los presos de la misma cárcel. Ok. Y entonces ahí es que deciden, los que quedaron para soltar, sacan la tarjeta y lo que hacen es que nos mandan para el quincedazo. Nosotros somos de los primeros que llegamos ahí. Entonces, ya Robert Papeleta tenía su nombre hecho. De hecho, que cuando él llega, Josecito no le quiere entregar. O sea, que él llega a ver a Palaca, le gusta ver a Palaca. Entonces, Josecito no le quería entregar. Y entonces en el motín que se armó, que ahí entonces queda Jaivita, queda como primero. En ese motín que se armó, ahí es que él mata a Josecito. Ok. Robert Papeleta no tenía piedad con sus adversarios. Ajá. Era un tipo que no sentía ni padecía. Era un sádico. ¿Cuál era más fuerte? ¿De él o de Ibegambau? A ese nivel. No, para decir que era fuerte a ese nivel, debía de haber, tú sabes, que ellos tuvieran algún encuentro. Ya. ¿Me entiendes? Porque yo conocí a fondo y a profundidad, yo conocía a Ibegambau. ¿Me entiendes? Yo nada más tuve ese momento, ese espacio, ahí con Robert Papeleta. ¿Tú me entiendes? Que si yo le hubiera conocido más fondo, que yo te pudiera hablar con más propiedad a ese nivel, yo te hubiese dicho, no, este la tienes más. ¿Me entiendes? Porque aquí a Ibegambau no solamente se quedó en la victoria, a Ibegambau robó muchas cárceles. Y en toda la cárcel que fue el demostró que era Ibegambau. ¿Tú me entiendes? Por eso es que tú, hay tigres que tú no puedes decir fulano, no, no, fulano no puede ser. Por eso yo digo en los comentarios que Dani 45 tiene su respeto y tiene su historia, pero Dani 45 no ha sido el hombre más guapo que ha pasado por la cárcel. Un personaje que ustedes dos ya han hecho contenido de él, pero ahora que están juntos es bueno preguntarle, su valoración de Pacheco. Valeración de Pacheco, sí. Vicente Pacheco. No, como un tigre en la cárcel, de respeto, que se respetaba, un día ella si tenía que pelear con cualquiera peleaba. ¿Ya? ¿Por qué así es? ¿Por qué que nadie, nadie, nadie? Oye, a veces hay personas que son en la calle humilde, en la cárcel humilde, y también en la calle. Ok. Pero hay momentos en los que se pierde el control, se pierde el... El norte. Exactamente. Ahí. ¿Entiendes? Pero él la tenía, para resolver con cualquiera. ¿Entiendes? Igual que yo otro tiempo me mantuve en el entamballe. No me gustaba coro, no me gustaba nada, yo siempre me mantenía solo, donde quiera, con mucho respeto, respeto al débil, al fuerte, igual. ¿Entiendes? No me civilizaba porque tú tenías, que este, no, 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 igual, todo el mundo igual. ¿Entiendes? Porque lo que vale siempre en la persona es la humildad. Cuando tú eres humilde, ¿me entiendes? Yo me ponía, muchachos de mandado, para la puta, y yo, bueno, digo, no, no. Siendo un tiguerón, claro. Claro. Y todavía todavía yo lo hago en mi barrio, que me manda, ¿no entiendes cómo es? Porque eso no es nada. Ok. Porque hoy, por mi mañana, por ti. Y así la cosa. Pacheco, tú. Pacheco, yo te voy a decir algo, yo aprendí muchas cosas de Pacheco en el tiempo, a las veces que nos juntamos. Claro. Pacheco me enseñaba, mira, cuando la cárcel te hacía así, así, así. Ya. Hay trama, hay un motillo, hay esto, mira, pa, pa, pa. Pacheco fue un tipo, que él conoció tanto la demagogia, que después él vivía de la demagogia. Claro, Pacheco sabía que él no podía confiar en ningún tigre dentro de la cárcel. No, fue un demagogu. Y él sabía que él, de la misma forma en como él veía que sacaron a fulano, sacaron a fulano, fulano siendo con pinche, sacó a fulano de tal sitio, sacó a fulano de tal sitio, entonces él mismo no se fiaba ni de lo que estaban cerca de él. Cuando tú veías que Pacheco se fiaba de ti, era porque tú eras puro de verdad. ¿Entiendes? Pacheco, Pacheco fue muy amigo de David Gambao. Él fue amigo de un chamaquito que le llamaban Will, que lo de ese chamaquito era más agente. Pacheco, un tipo... La historia de Pacheco, si la gente la conocieran a fondo bien, la historia de Pacheco, la historia de Pacheco a nivel delincuencial, no que era un buen ejemplo a seguir, pero a nivel delincuencial, si conocen la historia de Pacheco, la historia de Pacheco sería muchísimo más interesante que mucha historia de mucha gente que cuentan su historia. Pacheco fue un tigre, aunque fue tigre, no solamente fue con arma de fuego. Ok. Pacheco fue control sin arma de fuego y con arma de fuego. ¿Pacheco llegó ese control? Claro, claro. Explique eso bien, varón. ¿Pacheco controló en el seibo? ¿Pacheco fue segundo en el quince de aso? ¿En campo? Claro. Pacheco fue duro en Najayo. Yo llegué a visitar después que yo me convertí en Najayo y allá yo veía a Pacheco con prendas, con cordones, con pintas duras y vendiendo con medio aparato dentro de la cárcel. Para tú meter medio aparato, cuatrocientos, trescientos números adentro de la cárcel, tú tienes que ser un comandante porque los parigüayos no entran. Y Pacheco no le pagaba payaje a nadie, Pacheco le daba el que él quería, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, yo entro una cosa a la cárcel de vender y yo tengo que pagar mi impuesto. En el quince de aso yo nunca pagué impuesto porque yo estaba frío con los comandantes que sabían. Pero, por ejemplo, yo estoy en la cárcel ahora mismo y yo voy a entrar algo para la cárcel, yo tengo que pagar mi impuesto. Pero los tiguerones no pagan impuesto, ¿a quién le van a pagar impuesto los tiguerones? ¿Entiendes? Ahora, si tú llegas a una cárcel nueva y cosas que tú no eres ahí, pero después que conocen tu nombre, por lo menos un hombre sonoro que tenga una cárcel de esas que decida meter cien números, ¿quién le va a decir, tú tienes que pagar tanto? Pacheco era un tipo que hasta en la victoria tenía su rango y tenía su arratre. Pacheco donde se movían, se movían cien tigres atrás de él. Ok. ¿Entiendes? Porque Pacheco era un tipo bacano, era un tipo duro y era un tipo que fue en control con armas de fuego y sin armas de fuego dentro de la cárcel. Pacheco era un tigre de verdad, un tigre de verdad, de verdad, a nivel callejero, a todos niveles. Pacheco se buscaba su cuarto dentro de la cárcel. A Pacheco lo visitaban todo tipo de mujeres. A Pacheco las mujeres lo visitaban era por su bacanería y por lo que él generaba y por el suelo y por lo que él conseguía. Pacheco era del color tuyo, un tipo, él era prácticamente, yo llevaba así, le llevaba a una o dos pulgadas, él era delgado y tenía un estilo, ya tú sabes, imponente, Pacheco lo llegaron a aliciar de una mano. Pero Pacheco cuando tú lo veías dentro de la cárcel, a ese nivel, está a ese nivel dentro de la cárcel, tú decías, ese es un tigre, ese es un bacano. Eso va ahí. Claro, tú llegas a la cárcel y tú te das cuenta siempre cuáles son los bacanos de la cárcel. Claro, bacano. ¿Cómo no se da cuenta? Pues tú no le ves el flow, hay tigre que nunca han perdido su flow dentro de la cárcel, nunca perdieron su bacanería. Pacheco tú llegabas a Najayo y tú lo veías duro de arriba abajo, eso es como que tú llegabas a la victoria, tú mirabas al llaverito y tú lo ibas a ver impecable de arriba abajo que andaban duro todo el tiempo. También, señorita. ¿Me entiendes? Eso cuenta, varón. Claro, es que el pariguayo no andaba acá dentro de la cárcel. No, el pariguayo nada más, por ahí gente que tú vas de visita, de visita, y tú los hay en Samurai y son tigreos aquí en la calle. Sí. ¿Cómo va a ser, varón? Sí. ¿Cómo andaba el culú que está teniendo la cárcel? Sí, físicamente hablando. Por el tiempo, ¿cómo es? ¿Con flow? Sí, sí, sí. Claro que sí, con su flow, con su vitamina, bien, sí, claro que sí. ¿Dani, cómo andaba en la cárcel? También. ¿Dani que andaba emprendado? ¿Quién emprenda? Digo, cuando, 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 cuando... ¿Cómo andaba en la cárcel? ¿Cómo andaba en la cárcel? Lo de la Jordan. Jordan. Ajá, era por la Jordan. Ok. Jordan vestido de Jordan. ¿Tú el tiempo arriba o abajo? Chaqueta, tú sabes. Tiene bacano, gorra bacana, y prenda que se acabó. Tú sabes, el control. Claro. Sí. ¿Y un pariguayo puede usar prenda dentro de la cárcel? Bueno, si el pariguayo, si el pariguayo, si el pariguayo tiene a alguien que vela, ¿no? ¿A qué? Ajá. Dentro de la cárcel. Hay que tener un padrino. Que tenga relaciones, para exactamente, pero... Si no es así. No, los tigres, los llamados tigres. Ok. Los despluman de una vez. ¿Cómo va así? Ah, pero ¿cómo va a ser? No, que así es... Dime la vivencia de alguien, un pariguayo, si tú lo viste emprendado y lo atracaba. Dime la vivencia de alguien. No, 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 yo no, no, mira, 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 allá, ayer la Victoria, había, había un, uno que le decían, creo que mamita, creo que le decían, no sé, mamita, mamita. Ok. Pero no era que él era un pariguayo, pero como él vestía, era como un pariguayo. Ok. Y un día lo vieron, muchacho, con una cadenita, un anillito, y lo viraron. Ajá. Pero no era que era pariguayo, él fue el que puso la querella. Ah, ¿dónde? Y una vea, Ande Dani. Ajá, fue allá. Fue allá. Ah, ¿de eso fue la querella? Ah, ¿de eso fue la querella? Ah, y yo era el que resolvía, yo era el que resolvía, yo era la pavo, voy a resolver eso. Ok. Fui para y recuperé la valla. ¿Cómo? Ahora, como que abrega, sí, no quería el tipo. ¿No? ¿Verdad, Dani? Tíguerón, sí. No quería, digo, mira, te voy a pedir por favor que le devuelvas para que te vaya bien. ¿Por qué vaya bien? Exacto. Dani, Dani está aquí encojonado, porque es demasiada querella. Ajá. Entonces Dani después tiró un discurso. Por eso Dani fue y tiró un discurso. Ajá. Sí, sí. Nosotros, una reunión con todos, dice, desde ahora en adelante se acabaron el saqueo aquí. Ajá. Padiguayo, Tigre de Gallo, se acabó el saqueo. Ahí ya. Aquí no se va a robar. Ah, pues eso no se dice. Eso no se dice. No, no, no. Mira esa cámara, claro, eso viene. Pero que fue por eso que el que ponió por eso fue. Ajá. Eh. Ahora, donde él, verdaderamente, lo hizo mal, fue el que le cobró, comenzó a cobrar impuestos a los tigres. A los tijerones. A los tijerones no se le cobra impuestos. A los tijerones no. No, porque eso fue lo que pusieron en el poder. A los tijerones es anciano. ¿Tú crees que esta gente paga impuestos? Eso que tienen en grandes empresas por ahí, que tienen grandes negocios. ¿No crees que le cobran impuestos? Demasiado. A los tijerones no paga nada. Todo lo que trae de allá afuera, esa gente no paga. Los corripios, los vicines, esa gente no paga. ¿A qué gente de renombre, que son tijerones, Dani, lo puso a raya? ¿Usted no puede hacer esto? ¿Real? No, no, no. Aquilito lo puso a raya. Ese Aquilito lo puso a la raya. Le digo, oye, si alguien me dice a mí. Que tú tuviste otra discusión. Porque él no sacó a Aquilito, él no lo sacó afuera. No, porque tú nada más. No, él no lo sacó. Él no puede sacarlo. Pero lo puso, le digo, si vuelve otra vez, otra discusión. Entre tú y Santos Puya. Tienes que entender que Santos Puya y yo somos los que estamos armando aquí. En el segundo, yo soy el primero. Lo que le pasa a él, me pasa a mí. Lo que me pasa a mí, me pasa a él. ¿Oíste? Sí, pero aquí te ves que respetálo. Bien, pero tú no sabes. ¿Habes que respetación a un buen Aquilito? No, claro. ¿Es una maximación o no? No, porque Aquilito, donde quiera, tú me entiendes cómo es. Tiene gente. Y es tuyo. Y es mío, de mi barrio. Es tuyo. No, yo tengo mi respeto porque es lo que divide la avenida. Yo, por lo menos, la vez que él fue a desafiar Aquilito, a pelear. Yo pensaba por dentro de mí, yo digo, Dios mío, que esto no se dé. Ahora, si son ellos dos solos, pues yo no iba a dejar que a este mundo le callan. Si son ellos dos solos. Sí, sí, porque lo que tú vas a decir es que el pleito puede hacer que una puñalada de suerte le penetre a Dani. Pero Dani sabe más defenderse que Aquilito peleando, peleando cuerpo a cuerpo la puñalada. Claro, porque más, ¿tú me entiendes cómo es? Sí, sí. Era más práctico. Es más práctico, yo lo he visto. ¿Tú me entiendes cómo es? ¿Y Santo Puya? ¿Cómo era con el cuchillo? Santo Puya también. Santo Puya, pero yo, cuando eso yo no era enemigo de la guandú. Porque yo peleaba con el 27, cuando mi hermano era que estaba en eso, Topo. ¿Cómo? ¿Topo era duro a nivel de cárcel? Sí, claro. No de cárcel, sino de calle. Peleando a las callejeros. Pero Topo yo siempre he visto como cárcel. Yo nunca he visto como cárcel. ¿Algo que sirve de Topo? No, porque mi hermano Topo. Ok. Entre él, ¿tú me entiendes? Jesús Sacagígado, el loco Erwin, César, ¿síste? ¿Qué es eso? ¿El que le dio la poñalada? Sí, 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 sí. ¿El que le dio la poñalada? Exactamente. Esos eran del mismo coro. Ok. Todo, porque es lo que él estaba diciendo, que tú mismo, que lo que tú haces, hay traición. Sí, claro. Exacto. Entonces, ellos peleaban con los guandules, con los guanduleros. Y tú sabes, Santo Puy, y a toda esa gente. Tenían el apreto, que tenían diario, diario. Después fue que hubo, tú ves, calma. Yo no me metí en eso, y yo con armas de fuego, en ese tiempo yo era un pintorero, yo tenía lo mío. ¿Tú la tenías? Claro, claro que sí, pero yo no iba a pelear, ¿tú me entiendes? Sí. Lo mío era, eso yo lo tenía era para buscarmela. ¿Cómo tú la buscabas? ¿El Picasso Puy? Rompedera. Ajá. Si la gente llegaba, yo estaba haciendo obra en un sitio, yo lo miraba, aunque le quitaba todo para allá abajo, donde viene la gente rica. ¿Tú mire cómo es? Le estaba abriendo la mercancina, para eso, siga abriendo tranquilito, lo encañonaba ahí, siga abriendo tranquilito, yo y un compañero, siempre era yo y otro, y entrábamos para adentro, y ya tú sabes, virados, los dejábamos amarrados, en el mismo vehículo de ellos no iban, y los dejábamos botados, los llevábamos prendas, dinero en efectivo, y ese era mi trabajo. Ok. Para eso yo usaba esa pistola, con un revólver, porque tuve varios revólveres también, porque los revólveres son más, tú no tienes que sobar, eso es pan, 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 pan. Más práctico, sí. No hay que sonar con un arma de ese tiempo, era morirse. Ajá. No hay que sonar con un arma de ese tiempo, era morirse. No hay que sonar con un arma de fuego en ese tiempo. Explica eso bien. No hay que sonar con un arma de fuego en ese tiempo, era salirte a buscar el palacio, y caer en manos del palacio en ese entonces. Era muerte. Era más fuerte que ahora. Era muerte. Todo llegaba vivo. Por una mala golpea que daba en el palacio, eso no tenía más, en solitaria, y ponerte al pollo, al carbón, dándote con un garrote. Sí, porque se habla de armas, de cuchillos. Claro. Explica eso bien, de las armas y los cuchillos, hay que tener valor para tener unas armas. Claro. Es que en realidad, para tener una pistola hay que tener más valor que para tener un cuchillo. Para tener un cuchillo. Es que un cuchillo es penal. La policía te agarra con un cuchillo y te suelta, hasta que un puñal te suelta. No sé para yo defenderme ya. Pero, ¿qué explicación tú vas a dar con una pistola encima? Si eso es cárcel y una fianza que tú tienes que pagar. Ya. Y cuidado si esa pistola tiene un muerto, que aunque no seas tú que lo hayas matado, ya fuiste tú. Ya. Y ya tú te vas a echar la familia del enemigo de ese muerto, sin tú haberlo matado una más, porque tú le quitaste esa pistola a otro tigre, o te la robaste, o cualquier cosa. Ya. El tener una pistola encima, se requiere de muchísimo más valor que tener un cuchillo. Sí, sí, sí. Y eso así, eso es lógico. Ok. Claro, claro. Tú estás en una esquina, vendiendo con un macuto arriba y con una tabla, pero tú sabes que los tiguerones, tiguerones no se ponen. Ellos dicen que ellos no se ponen de pinto así. No. Sin embargo, el que tiene valor, la habilidad y la agilidad, para tú pararte en una esquina. Ya. Con el macuto, cien de la dos, de la piedra y del talco. Sí. Y dos onzas de mari. Sí. Una balanza, una tarjeta y una tabla encima. Sí. ¿Cuántos años tú crees que te pueden agitar con todo eso? Entonces, se necesita de mucho valor y mucha habilidad y agilidad para tú tener todo eso encima. Ok. Claro, claro. El nuestro mundo cuando hacía así. Y te estoy hablando de aquel tiempo, cuando no se le daba fianza, cuando te echaban 10 años por sustancias, eran 10 años que tú ibas a hacer. Claro. ¿Entiendes? Exacto. Y a veces salían gente por homicidio más rápido que el que agarraba con sustancias. Ya. Entonces, había un chamaquito que no tenían el valor de tener muerto encima. Ya. Yo le decía, no, yo te lo agarro, no le pare. Porque sí. Yo lo agarraba, yo agarraba hasta dos macutos. Claro. ¿Entiendes? Porque, a pesar de que era, de que era un compromiso muy fuerte, pero que cada vez que se acababa un macuto yo me echaba mil y pico de pesos en ese entonces. Oye, que la cárcel era, 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 era débil, los que le llaman a los chamacos. Claro, entonces la cárcel era más fuerte antes que ahora. Exacto. No de que aterrol, sino porque era una cárcel aislada muy lejos, de capitaleños nada más. Exactamente. Donde cuando, cuando ejemplo, la visita, a veces nada más entraban cuarenta gente. Ya. Donde hay seiscientos y pico de presos. Ok. Entraban cuarenta gente como que no entró nadie. ¿Me entiendes? No, no a todo el mundo le fue y no a todo el mundo le llevaron. No. No. Entonces cuando se daban esa visita, todo el mundo a coger chavos hasta en plena visita. No entiendo. Todo el mundo a coger chavos. Entonces, en la noche llegaban gente que se quedaban sin chavos, que no llegaban a coger chavos porque había antiguernos que cogían dos y tres chavos para asegurarse. Como había antiguernos cuando no iban a la familia, cogían dos y tres chavos. Se metían en la fila alante, no dije, dije como los pariguayos, no alante. Se llevaban dos y tres chavos. En la noche muchos llegaban a quedarse sin cocoas, quedaban dos panes. Ah, ya. Entonces ya tú sabes, esos chamaquitos que caían joven ahí con hambre, la tripa, había gente que se convertían del otro bando sin necesidad, nada más por el hambre, claro. Es verdad, es cierto. Entonces cuando los tigueres llegaban, que ya tú le hiciste sesorar a fulano por cenar, porque ya tú no aguantabas el hambre. Entonces ya un tigueron decía, ya usted es de aquel lado. Entonces iba y se tiraba a buscarte con un cuchillo, venga. Venga, coño. Yo le voy a la cena. Y te metía para su coleta. Había un tipo que le llamaban a Lazy, le decían el herrero de escrito rey, que ese era más tabarrón que cualquiera de los tabarrones. Sí, sí, sí. A él le ponían claro de que cayó uno en la bolsa. Sí. O sea, de que ya cayó uno que se tapó, que no aguantó el hambre, que de tómago. Sí, sí. Ya él se tiraba con el cuchillo bucalo. Barón, entonces ¿cuál es más necesaria la comida de la cárcel? El desayuno, la comida o la cena? La cena es más necesaria porque... ¿Por qué? Un ejemplo, la cárcel La Victoria. Cierran a las 4 de la tarde. Ajá. Ya tú no tienes rejuego para tú moverte. Tú tienes que tener esa cena segura. Pero en el día, no, en el día, ejemplo, papujo vive en tal celda. Ya, ok. Y yo me muevo allá, papujo, ¿qué hay que fregar? Papá, papá, friego. Dame el concón nada más. Yo te limpio el callejón. Y tú, por eso tú no eres, no eres del otro lado. No, no. Porque tú estás joseando tu comida con macadería. Exactamente. Pero cuando se rejan en la noche, ¿a quién tú le va a limpiar? ¿Quién tú le va a limpiar? ¿Quién tú le va a limpiar? ¿Quién tú le va a limpiar? Tú no tienes a alguien que te te dé la mano. En el día hay más rejuego, en el día hay más rejuego. Cogí pan de fulano. Fulano, ¿qué es lo que decís? Eh, ¿va a lavar fulano? Yo vi gente así, bacano. Fulano, ¿va a lavar? Sí. Pa, pa, pa. ¿Cuántas piezas tiene para lavar? Cinco. Fulano tú, cinco. Pa. Y la cogí en ese tiempo. Ya. Era como a dos o tres pesos que lavaban. Entonces tú agarrabas quince o seis piezas. A este le quitaba los cuartos. Y dame tanto fulano y dame hace. ¿Tienes hace? Y le cogía hace a todito para lavarle la ropa. Ya. ¿Entiendes? Y tú hacías tu rejuego, lavabas tú, tú veinte piezas. Porque ya se hacían, ya aprendías esa soga. Ya. Hacían sus sogas, claro. Ya, ya. Y se ponían ahí, y se fumaban sus cigarrillos, en lo que se iban secando esas veinte piezas. Hay que ser de guardia. Y si se te robaban un poloche, eso tú vas a tener que pagar. ¿Dónde tú lo vas a pagar? ¿Por qué se vio? ¿Por qué se vio? Fulano, no me vengas a hacer cuentos, que tú estás haciéndome cuentos los tres, me robaban un poloche. ¿Oíste? Y tú tienes que estar moca, tú no puedes perder de vista. Porque hay unos tigas ahí que están jugando dao, que de repente pasan. Tú, pestañate. ¿Y el poloche que estaba ahí? ¿Cómo va a ser? Claro, claro. Es que hace así, mamá. Es huevo, es huevo. Es huevo, es huevo. Es huevo, es huevo. Te pone la gente rápido. ¡Claro! Es huevo, chancho. Eso es cuando tú tiras una parada, y haces así. Y rápido. Hay tantos chaquetes, y eso es lo que le tiran a ella. Claro, claro. A la chaqueta. Claro. ¿Y si se te roban unos tenis? Bermuda de calidad. ¿Tú me entiendes cómo es? Sí, sí. Ahí, en el penal, es que se trancó sin sucera. Ya tú sabes. A ver, ¿qué hubiese tuvo que robar a alguien, y por eso fue un problema? Cuéntame algo de eso. No, allá, allá hubieron, mira, yo, hay tigres que las familias le llevan de todo, pero no, no viven bacanamente, porque los tigres los viven saqueando. Aparte de que mis hermanas me llevaban, yo me buscaba los míos, yo vivía como, yo vivía un bacano, ya, ya, ya. Esto es como una denuncia, pero ese barón, usted dice que hay tigres que a la familia le llevan, y los tigres abusan de ellos. Te digo en ese tiempo, no te digo ahora, yo te decía en ese tiempo. ¿Qué pasa de abuso? Bueno. Y la familia no sabe eso, no pueden dar querellas, ¿cómo se maneja eso? Te estoy hablando de ese tiempo, no sé ahora porque tengo muchos años que, sí. Ok. En ese tiempo, usted es un pariguayo. Ajá. Y a usted su familia le llevó de todo. Y si se tiraba a Pepe, se tiraba a Leisy, cualquiera de esos chamaquitos, fulano, que lo que. Tu familia vinieron, esos tigres no le iba a nadie, eran cuchilleros, eran criminales. Bien. Sí, eh, cogían la cocoa, y pasaban por el netillo, échame leche ahí. Para ellos entonces se le hacía a la cocoa con leche, porque ahí bajaban más bacano, con dos padres, tú le vas a decir que no a ellos. Y te pasaban 5 y 6 tigres de boca de leche donde tí, ya la funda de leche no te daba para cuando llegara tu familia. Y es un abuso. No puede decirle que no a nadie. Y no te lo quitan después. Ya. Ok. Desde que se arma un motín van, desde que se arma, hasta una bullita que se armen, ya esperan una bullita, para tirarse donde tí, quitarte esto y apuñaleaste. Entonces tú tenías que caminar con esos tigres obligados, si tú no la tenías. Ya, ya. Pero nadie iba a inventar de mí. No. Ok. Porque yo me gané mis respeto, a nivel de bacanería, porque el que el respeto se gana de diferentes formas, a nivel de bacanería y a nivel de braveza. Ya. Y yo peleé un par de veces, para ganarme mis respetos, pero la gente sabía, que yo lo que era bacano y que conmigo lo que no había que embromar. Ya. ¿Me entiendes? Porque yo soy un tipo de persona, que yo soy bacano, pero a mí no me importa morir ahí mismo, en cualquier momento. Sí. Y eso lo pueden confirmar los que han sido amigos míos. Yo tengo un amigo mío, que yo tengo hace una narración de él, que le llaman Cache del Alto. El bullito es entero, el mejor amigo de David Gambao. Ese chamaquito, en dos ocasiones nos vimos para, él le cojo de un pie. Ok. Y a mí me daba tiempo, y yo movéme. Porque hubo gente que se movieron, del lado de nosotros, cuando venían esos tigres. Y yo tomaba la determinación de quedarme. Y él un día me preguntó, me va acá a fulano, y por qué esas dos veces, en tal sitio, en tal tiempo, tú no te fuiste pudiéndote ir. Y yo le dije a él, que donde tú mueres yo también. Ok. A mí no me importaba, por los amigos míos yo muero, donde sea. Y yo tengo que dar mi vida, yo la doy. Sin pensarlo dos veces. Yo me quedé dos veces. Entonces yo me puse blanco, como un papel, pero me quedé ahí, que nos maten a los dos. Porque era que si yo me iba, él lo mataban. Ok, ok. Y era mejor dar costorra, ¿entiendes? Era mejor dar costorritas ahí plantado. Las dos veces me quedé yo, las dos veces. Y ese te lo puede identificar eso, ella del arte cual es. Bueno, ya gracias mi hermano, Joquita Matita, Mutombo. Yo te bendiga mucho. Y mucho agradecimiento, como siempre. Una bendición para la audiencia. Al final del video, como siempre, cuánta gente con nosotros, suscríbase al canal, a tu canal pues. Arroba Cristian Batista, doce par de nueve. Muchas bendiciones para ustedes. Ustedes saben que esta narración la hacemos. Es para concientizar a la gente y para mantenernos en la narrativa. Pero no es para incitarlo al mal. Porque existe el bien y el bien es que hay que caminar. Porque estamos aquí caminando por la vía correcta. ¿Cuánta gente con nosotros? Ahí está Porfirito, ahí está Máximo Lachapel, ahí está Tuseida, ahí está El Mayor, ahí está Wilkin, ahí está Hansel, Hansel Color. ¿Cuánta gente con nosotros? Firme ahí, con nosotros. Yo veo una que te comentan mucho. ¿Cuál es esa? Madame Lola, la única. Ah no, Lola, la única, claro. La única. Muchas bendiciones y besos para ti. Espérate, ¿cuál es Ante Pariguayo? Eh, Ante Pariguayo, el de Mota, muchísima gente dura que tenemos ahí. Ahí está, ahí está. Tienes mucho live, díle. Tienes mucho live, porque qué. Eh, llévate, normal, normal, llévate, llévate.